Con las debidas medidas de prevención ante el COVID-19 y con el objetivo de brindarles un ambiente seguro y saludable a todos los adultos mayores, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, efectuó el pago de pensiones a 1.500 jubilados de la ciudad de Ginoteca. Hace más o menos cuatro meses hemos venido a lavarse las manos, la toma de temperatura, la aplicación de alcohol gel, tanto de los pensionados que vienen como el personal que los está atendiendo. El día de hoy tenemos programado atender unas 1.500, pero para todo el mes tenemos 3.300 personas programadas a pagarse hoy con un monto de 13.800.000 cordobas. Sí, está muy bien porque hay bastante garantía del asunto de la enfermedad del COVID que hay ahorita, está bastante seguro. Los dan pues este dinero y los ayudamos, verdad, porque sin eso tuviéramos en caída, mejor en esta habitación de que estamos. Nos sentimos orgullosos y agradecidos con nuestro gobierno, que él es el que los está ayudando en esto, y nuestro Señor Jesucristo que los ayude. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.